bueno mi gente toda la calle vea habla la gente porque habla tanto que está muriendo de hambre que yo no sé que yo no sé que que torero que anda el vídeo que de la cobre si el acopro aquí 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 mi madrina la mona pero y vos estás seguro de lo que están diciendo y no es mentira porque aquí todo el mundo viene y toma la foto con la niña tengo a todas las personas que quieren venir a la vuelta o estar hablando de las personas bonito esto para 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 lo del acopro ahorita el 21 al primero que están todo el mundo invitado aquí estoy porque me llaman de tres plataformas internacional torero que están matando las palomas de hambre que agua ya hay agua ventilada hermanos están hablando tanta la gente si habla a las todas las redes les digo tres redes se mandaron haga vídeo torero para que la gente sepa que no que es pura mentira como van a decir que estamos matando acá las palomas la gobernación que la gobernadora que la mona que el alcalde mientras alcalde que no tiene nada que ver en este pedazo imagínense antes de hablar miren bien que es lo que están a lo que lo que están hablando hombre y a todas las redes por lo les digo sigan torero la calle torero la calle y se dan cuenta lo que está pasando verdaderamente si no si no se ponen a seguir un poco de fantasmas hay que mentirosos y todo que lo único que hacen es hablar de la gente que verdaderamente ayuda papá jueguen vivo hombre en el chile en la envidia sino aquí no vamos a llegar nunca nada para por la mona a muerte siempre va a ayudar el alcalde también me está preguntando claro está dando el trabajo bien está tapando todos los huecos que no hizo otro personaje por ahí y está terminando todo lo que no hizo otro que verdaderamente aquí si no no apoyamos a los que verdaderamente vienen a ayudar no queremos cambiar esto entonces como a punta de puras mentiras y huecos no papá vamos a ayudar a los que verdaderamente ayudan ahí la debo bien por ahora ponga esto bien hermoso que esto lo cerraron fue para ponerlo bien hermoso papá entonces que es que no lo encierran si no lo encerramos estas que están aquí estas amigas mías no dejan hacer nada ya es por eso que se encerró ya saben ya entendieron porque estamos repegados todos a la calle cali colombia la codia 16 bienvenidos turistas todos acá para las plataformas internacionales ahí tienen su vídeo pues estamos repegadísimos